¿Y habrán llegado estos giles? O sea, yo sé que tú eres la pasante, que no los ubique Pero es que, ¿sabes qué? Hoy día, o sea, deberían haber llegado los cuatro Pero el mouse ha ido de viaje Y luego ahora tengo que trabajar con estos tres giles Y uno de ellos es la bonita La bonita está todo bien, como dicen los chicos, me la daría Digo, le daría papeles Pero hasta ahora no he entendido el guión de ayer, entonces no sé qué hacer ¡Al aire! ¡Ah! ¡Al aire! ¡Ah! Buenas noches, estimada audiencia, ¿cómo está? Sean bienvenidos a este espacio solicitado por mí Así es, este canal me obliga a trabajar con su gentusa Digo, con su gente Esta noche iniciaremos con una fina novela que yo he escrito y veamos qué pasa Invito a los integrantes Con ustedes, Daniel Peniche Ardiles ¡Ah, sí! Gracias Así es, galán de telenovelas Lo reconocerán como Los Muñecos También Lloran También viene nuestra actriz Denise Buenfield Quiroga Ella, ¿qué culpa tiene Denise? Es el papel que hizo Y también está nuestro tercer actor Por supuesto, por supuesto Le Budo ¿Qué? ¿Qué? Perdón Le... es que he leído mal Era Leo Levy Como William Levy Levy, francés Tranquilo, Le Budo Exacto Bienvenidos a ti se te recuerda novelas como Marimar El amigo de Luisa No, el amigo de Luisa Marimar 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 Música de la esclava y Saura No hay problema Está bien, gracias Ya le dije al sonidista Está fantástica la elección ¿Tienes otra música de telenovela? Tal vez, Marcelo Marcelo No Marcelo tuvo un derrame Muchas gracias, Marcelo Finamente Me gusta, ¿eh? Está bien María Mercedes Ay, 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 ok Marimar, María Mercedes Marimar 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 Estoy preocupada con la elección musical Estos guiones han sido finamente escritos por mí Bien Para que se guíen Ah, el guión que guía El guión que guía Aquí está Daniel Peniche Gracias Y Levi Leo Leo de esta forma ¿Qué? No No tú, Sonso Leo, De Ler Ah, De Ler A ver Daniel Está sola en el escenario Con Leonel En la escena que se llama Confesión Eh, solo Sola No Solo Soy hombre Claro Solo Solo eres hombre ¿Qué quería ser Dios? O sea, estás bonito, amigo Pero, o sea, tan bonito no eres No, no, no Eh, no, o sea Digo, o sea, sí soy bonito Pero, o sea Solo Soy hombre, no sola Soy solo Ah, lo que pasa es que no hay mujeres para hacer hoy ese papel Lo siento, Dani Lo tienes que hacer eso Lo siento Lo siento ¿Ya? Dani ¿Y qué soy yo? ¿No soy mujer? Ah, cierto Eres, eres Eres, eres Lo que pasa es que, a ver Amiga Amiga, amiga, a ver A ver Entonces, ¿por qué no estoy entrando a la obra? Es que de verdad, Denise No combinas con los chicos ¿Por qué no combino? A ver, míralos Tú eres muy hermosa Míralos Bueno, sí, es cierto Pero, ¿qué puedo hacer? Es que quiero hacer algo Ya, me metí al sketch Denise, vas a ser la principal de esta noche ¿En serio? Sí Ok Maquillaje, por favor Cobro un millón, por si acaso Eh, justo Pago para una diva Te vamos a llamar Anda, maquillaje Chao, Dani Gracias Por allá Te muerto en la puerta, gracias Sí, sí La maquillan Gracias Bueno Muy bien Ah, Catalion Leo Sí Eres el amante Eres tu amante Bandido Bandido A ver, a ver, ya pues Dale Corazón, corazón, marido Vamos Empiezo yo Sí Va Enriqueta Macarena Castillo de la Grieta Sé que me ocultas tus negruras Leo, corte A ver, le, eh Bien Ah, jajajaj Perdón Ya, Dios Hasta yo dudé Mírame los ojos Así me inspiro Ahí va, eh Enriqueta Macarena Castillo de la Grieta De la Grieta Sé Acá en la cámara Cuando hago sé La cámara Acá en un zoom A mi cara Otra vez va Enriqueta Macarena Castillo de la Grieta Sé Que ocultas tus gorduras No, Leonel, lee bien Pero dice No O sea, con razón No eres periodista Oye, qué barbaridad No, estoy de derecho Se nota que no sabes leer Bueno, ellos tampoco Pero digo Ya, a ver, apúrate Ahora sí Vamos otra vez Vamos Atento Atento al... Como yo tengo la mano encima Hola Enriqueta Macarena Castillo de la Grieta Sé Que ocultas tus... Que ocultas tus amarguras Daniel Sí, José Antonio Tirilo No Daniel ¿Qué pasa? Con voz de mujer Voz de mujer Ah, porque no había mujer Y es Enriqueta Perdón Ya, gracias Sí, José Antonio Tirilo de las Condes Y jurado Eres un hijo de... ¡Ey! ¡Corte! ¡Corte! A ver, Daniel Sí, y mira la cámara Cierto, cierto, cierto ¿Qué pasa? Hasta docente pensé que eras Yo también pensé que eras Tienes las tres al día O sea, hablo de tus tres noticias al día A ver ¿Cómo no vas a saber leer? O sea, eres bonito Pero mínimo debes saber leer, amigo A ver, ya Son Soler No te olvides mirar la cámara ¡Va! 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 ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! Acá está Sí, primero y luego el segundo Miras a la cámara Vamos a ver Tres, dos ¡Sí! José Tirilo de las Condes y Jurados El hijo de mi vientre es tuyo Y de nuestro Federico ¿Qué? A ver, corte No, pero... ¿A qué claro es que dices? ¿Eres un gato para embarazarte de dos? A ver, dice Ah, dice otra cosa Perdón, es cierto No, dice Otra vez, vamos otra vez ¡Acción! Va Me ha disculpado Va ¡Sí! Sigue Antonio Tirilo de las Condes y Jurado El hijo de mi vientre es tuyo Y de nuestro frenético amor Y de ahí se besan ¿Qué? No ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? A ver No, no, no ¿Cómo es esto? La única que corta Al principio del guión decía que éramos primos O sea que yo no solo soy el papá Sino que soy el tío ¡Bua, blaca! La horrible O sea, seríamos una especie, no sé, como venianos Sí, pandinos Oye, corte Corte Ya Ya cortamos Por si acaso Ya se acabó No se corta hasta que dice la directora corte La directora soy yo Ya Es que me han dado los peores televisores Ya O sea, ni Televisa tiene tan pésimos actores Ya, ya Tanto así El guión era hermoso Bueno, lo siento El hijo se pierde Pero no era su hijo Y luego él termina en la cárcel Y luego hablan de su embarazo Ah, creo que eso es verdad Eh, no No puedo trabajar con principiantes No puedo trabajar con primates Con principiantes Lo dijiste bien al principio No Primates Porque ustedes no han evolucionado Así que ya Me ya Me ya Dios mío No puedo trabajar con ustedes Son de lo peor Me voy Uy, mi ¿Qué le pasa? Qué terrible No estaba tan mal Un par de errores nomás Bueno, la verdad es que no entiendo ¿Por qué? No sé ¿Por qué tenemos que hacer esto? ¿Qué pasó? No sé Pamela se ofendió No le gustan nuestros dos Creo que somos muy malos Somos un poco malos Si no me dijeron que me vaya a maquillar Ni nada Sí Me encantó No estaba atento No estaba atento Pero sabes que lo que pasa es que sí Ay, me gusta Bueno, ya está A ver, hagamos una cosa Yo dirijo Escúcheme Yo dirijo, por favor Yo dirijo Ahora sí, ahora sí Querida Querida Pasante Yo dirijo Yo dirijo Sí, yo me dirigí Muy bien Yo dirijo De verdad Y lentamente Va, atento Lentamente se acercaron Tiritando sus manos Se tocaron sus miradas Y se unieron para siempre En un beso eterno Ahí tiene que decir conteo En este momento Conteo Ok, ok, ok Otra vez No, conteo Vamos, por favor Lo siento Esto es horrible Atentos Tres, dos, uno Al aire Bienvenidos a todos Esto es Aquí Están pidiendo Una suma De 70 mil Bolivianos Si no, tu hija Se muere En 12 horas Me has dicho Difícil para mí Difícil El caso De una niña De 7 años Que fue secuestrada Y asesinada En menos de 24 horas En la comunidad De Aokizamaña En el municipio De Coripata Ha consternado De sobremanera Los captores Después de cometer El ilícito Supuestamente Pidieron una recompensa De 70 mil Bolivianos A los progenitores Previamente Habría habido Un proceso De secuestro Y de extorsión Entonces Se ha desplegado Este equipo Investigativo Justamente Para que En coordinación Con la policía Real y fronteriza Que es la primera Unidad que aprobó La denuncia Se lleva adelante El trabajo De investigación Con su público De todas las Valles de familia Dejamos Queremos saber Si cuáles Lo que ha hecho Ella ¿Qué cantidad de personas Entregó La guagua De acuerdo Con el reporte Policial La menor Fue reportada Como desaparecida Luego de varias Horas de búsqueda La madre Recibió Una serie De mensajes En los que Sus captores Le pedían Toda esa suma De dinero Para devolver A la niña Un secuestro Donde pide Pide Un monto De 70 mil Bolivianos ¿No? A la mamá A esa hora De la noche Ellos pensaban Que era Un chiste ¿No? Entonces Ahí El policía Pesca El celular Mediante El celular Ya se ve Los datos Diremos De quién Era La asesina ¿No? Este martes Por la madrugada Recordemos Que la menor Fue encontrada Sin vida A la altura De la tranca De Oquisamaña Su cuerpo Estaba Entre los arbustos Conada Cubiertas Con algunas Hojas Y Una Una escena Desgarradora ¿No? Que nos ha consternado Aproximadamente A partir de las dos De la tarde y media En adelante Y se dio Con el cadáver Tras las investigaciones Por el secuestro Y posterior asesinato De la niña De siete años En Coripata La policía boliviana Aprendió a una mujer Sospechosa De participar En este crimen Esta misma persona Según información Sería la tía De la menor Y prima Del padre De la niña El hijado de Gonzalo Es su Prima ¿No? Son familiares Es tía de la niña Es tía de la niña Según informe preliminar La victimaria Supuestamente recibió Prestado un monto De dinero Por parte del padre De la niña Este último Le pidió La devolución Del mismo monto Y esto habría Ocasionado La molestia De la hora prendida Yo a mi parecer Le digo Que no es solo ella Hay varias Personas acá Que tienen que caer Yo creo que tiene Que hablar ella Para saber Y en Coripata Se tiene que saber Quienes más Están detrás de esto Para finalizar En horas de la tarde Este miércoles Familiares y amigos Y autoridades de Coripata Llegaron hasta La Paz Para que se les realice La autopsia A la pequeña De siete años Y para que la progenitoria De la menor Preste su declaración En instancias policiales Ha llegado Ha llegado la mamá A la ciudad De La Paz Está acompañada Justamente Del alcalde de Coripata Don Julio Salinas La señora Verónica Cruz Que nos está acompañando Que es la mamá De Yuraima El cuerpecito también De la niña Se encuentra acá En la morgue Pero también La principal acusada De este caso Leo Que terrible Primero Decirle que lo sentimos Me imagino Lo que debe ser Tener que estar En este momento En el programa Dando un testimonio Respondiendo preguntas Debe ser una cosa Horripilante Pero bueno Sé que lo hace Porque La idea es Que esta entrevista Pueda trascender Que mucha gente Pueda ver esta entrevista Y que las autoridades Tomen cartas En el asunto Para encontrar rápidamente Con los responsables De esta Es algo Es una atrocidad No sé No voy a decir Este delito Le queda corto Le queda cortísimo Y gracias también Crueldad Alcalde Por estar aquí Con nosotros A ver Si nos puede relatar Un poco los hechos Cómo sucedieron Cronológicamente Saber Para ver De dónde podemos jalar Para tener alguna pista Para saber algo Miriam Buenas noches Señores televidentes Lamentablemente Estoy muy dolida Tengo tantas palabras Para decirles El día de ayer Yo he ido A cumplir A mi cuñado Hemos ido A chontear Ayer A la cual Por la tarde Ya estamos En horas de descanso Y en ahí Mi esposo Me llama Diciendo Que han mandado Un mensaje A tu número De whatsapp Porque yo le di El celular A Gonzalo Porque su celular Se había aduinado De él Y él me dijo Me dijo No será No será chiste Me dice No creo ¿Dónde estás? Me pregunté Ya estoy llegando Yo le dije Ya estoy a unos pasos Donde el hotel O que esta mañana Ya estoy Ya voy a llegar Ahorita voy a saber Yo le dije Ahorita voy a saber Voy a llegar a la casa Llego a la casa Lo primero que hago Es bajar del autocuoso Y grito ¿Dónde está mi hija? Yurayma Grito No hay Mis hijos Llorando Vienen Mami ¿Dónde está la Yurayma? Mami No hay la Yurayma Se ha perdido Después Yo le he preguntado Hijo ¿Sabes dónde tu abuelo? Le he dicho ¿No está dónde tu abuelito? Ahí sabe subir Mi hija Era bien querida De su abuelo Era Siempre sabe subir Cuando yo me entero En el momento Mi hijo Mi sobrino Me dicen Ha venido una chica Me dice Ha venido Tapado estaba Dice ¿Quién era? Dice La Eli era Mami era la Eli Dice La había querido llevar Incluso a mi sobrino Más La había querido sacar Del cuarto De donde Él vive Porque hay una vivienda Sí La había querido sacar De ahí Alex Ben Alex Ben A la A la Yurayma La ha llevado De hecho ¿Es la muchacha Que está en pantalla? Es Sí Permítame señora Porque hemos conocido Varios detalles El día de hoy Ella vendría a ser Sobrina De su esposo Sí Porque es la hija De la prima Del esposo Sí Al ser sobrina Suya Vendría a ser La prima De su hijita Sí De Yurayma Sí Para que quede claro Porque en las últimas horas He estado diciendo Que sería la tía La que habría victimado Sí A Yurayma Es la prima Pero todavía está Como principal acusada Sospechosa Principal sospechosa No acusada Principal sospechosa De esto Por una serie De cosas Que ella misma Ha encontrado La ha confrontado Quiero saber exactamente Qué tipo de relación Tiene con ustedes Ha habido algún Problema Por dinero En algún momento Con ustedes Ha habido en un momento Donde Hace tiempito Ha pasado Sabe que yo Yo le presto Una suma de dinero De mil bolivianos Ella sea Advogado Por favor Préstame Por favor Me ayudaba también En cosechos En chonteos Ella Yo también Ella se ha ganado Mi confianza Pero es que me ha estudiado Total Se ha ganado Mi confianza Incluso me vino A ayudar a la casa A hacer unos bordados Para mis hijos Para fin de año Y luego Ella me dice Préstame Por favor Necesito Para el auto Para las llantas Necesito Y yo ya Con esa confianza Tomá Le he mandado Andar Mandarle giro Le dije A Eli Le llevaron Y ella No había hecho Pues lo que Tenía que hacer No le había dado A su esposo Los mil bolivianos Le había dado Solamente De quinientos Le había dado Y yo por esa razón Yo ya me enteré Por terceras personas Pero no me ha dado A mí Su esposo Y me dice No, no me ha dado A mi quinientos Nomás yo te debo Ese tanto ¿Por qué? Si yo le he dado A mil bolivianos Para que te dé A vos Y hemos quedado Eso contigo Y yo le decía A él Cuando Ya ha pasado Más de un mes Le tolera Ya es pasable Puede ser Un mes ya pasa Otro mes ya ha pasado Estaba pasando Ya el tercer mes No, decía Mucho también Ya decía Ir a cobrarme A su casa Donde viven Donde le han votado Ahí He ido yo ¿Donde le han votado? Sí Se le han votado De la primera casa Donde estaba La casa de don Después le han votado Después Se ha ido A la casa De don Froilán Ahí vive ella Pero ya no con el esposo Ya no vive Con el esposo Viven No viven Así es Porque Esta mujer Yo voy a contar Los hechos La verdad No más No voy a hablar Por demás Es una mujer violenta Que a veces Hay hombres que se callan Yo no me voy a callar Yo también tengo Mi hermano Ella ha sido Su esposa Ha sido víctima También de ella Las veces Lo ha causado La araña La cara ¿Qué se puede hacer? Es decir Que tendría antecedentes Según las primeras Investigaciones Que está realizando La policía Se dice que Las causas serían Por móviles Económicos Ella ha prestado Su declaración ¿Qué es lo que se sabe? ¿Sólo habría actuado Ella o hay complicidad De otras personas? Ella dice No he hecho yo Le he dejado A dos hombres Ha dicho Pero no ha dejado A dos hombres Porque nosotros Hubiéramos visto Ella ha sido El que ha hecho Ahora doña Verónica Me falta una ficha En todo esto Que nos está contando Usted dijo Que después de trabajar Tenía un momento De descanso Recibió unos mensajes Y habló con su esposo Y le dijo Puede ser una broma ¿Qué decían los mensajes? ¿Y quién le mandó? Porque la policía Seguramente revisó ¿De qué número Le han mandado? ¿De quién era el número Y qué decían los mensajes? Ah, eso En ahí decía Decía Si no Si no pones el dinero De 70 mil Volvieras Tu hija se va a morir Decía En ahí ¿Por mensaje de? De WhatsApp De WhatsApp ¿De un teléfono desconocido? ¿O la policía Ha dado de quién? Él tenía el número De ese número Ella ha mandado Esas amenazas de muerte Ha mandado hacia mí ¿El número le pertenecía a ella? Y era del teléfono de ella Porque hemos averiguado nosotros De dónde había comprado la línea Y Chana salió Y ella Le hemos arrestado a la policía Cuando le vas a sacar De tu cartera ¿Qué lo tienes? No quería y no quería No quería sacar Ni quería dar Las contraseñas Y le hemos tenido Y yo como madre Tiene que forzar Porque yo no puedo dejar Imponerle esto Después lo han sacado Y ella siempre Había estado agarrando Las líneas ¿Esa línea? De la cual Le mandaron esa Mensaje Esa amenaza Video ¿Una? Sí, una ¿Una? 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 Mi hija está viva Esa hora de las 8, 7 Ella me ha mandado un video Aquí está Está viva siendo Pero no era Mi hija Apareces a tu Y ha visto muerta Mi hija Porque el video Era de día Yo le he mandado Mandame Mandame video Quiero hablar con mi hija Yo le he mandado Quiero hablar en persona Le llamaba Ese número No contesta De whatsapp Solo suena Ella me vuelve a decir Y esa fue La principal pista Para dar Con la Con la prendida Sí, sí Con la punta a la policía Sí, hay de donde Ya para la noche dio parte De la policía Ustedes Sí, de ahí me amenaza Salí de la policía Antes que pase eso Salí de la policía Estoy en tu frente Te estoy viendo Mejor es que salgas Todo por mensaje Mejor diles mamita Que es un chiste Me dice ella Me amenaza Mejor diles que es un chiste Que no pasa nada O haces eso O se muere tu hija Me dijo Señor alcalde Usted conoce A esta joven A la que está En este momento Siendo investigada Como la Principal acusada De la muerte de Yuraima Tiene algún antecedente Sabe algo de ella Particularmente No la No la conozco Sin embargo Dentro de la convivencia Municipal Nos conocemos Todos De vista Pero así Particularmente No la conozco No sé Algunas referencias No obstante Consternados De que Se han lutado Todo un pueblo De Coripata Se han lutado La familia Y sobre todo Tan próximos A celebrar El día del niño Y sobre todo Como autoridad Municipal Haciendo el acompañamiento Disponiendo Todo Lo que está En nuestro alcance De acuerdo A nuestras competencias Acompañando A la familia A la mamá Y ha sido un día Muy difícil Para nosotros Y mira Estamos tal cual Llegamos de viaje Y sobre todo Ya se han superado Las pericias Técnicas Y científicas De la policía Debo agradecer Al comandante Y en función A eso También A todos Los que han sido Parte En coativar En darle Ese apoyo No solamente Ese apoyo moral Sino también Todo lo necesario Que esté En nuestro alcance Una pregunta Una consulta Según las investigaciones Obviamente estamos En un proceso De investigación Que es muy prematuro Hablar de esto Pero sería la única Implicada De esta señora En el caso hipotético Por supuesto De que se compruebe O existen cómplices ¿Se sabe algo? Se han tejido Muchas hipótesis Al respecto Seguramente No olvidemos Que el caso Se está construyendo De acuerdo A procedimiento Policial Y pericial También Obviamente Que nosotros Vamos a coativar El temor Mío Y de la población Y de las autoridades Policiales Será Que nos veamos Rebasados Por la ira La rabia De la gente De Coripata Que se han constituido En gran número Y querían tomar Justicia por su mano ¿No? Correcto Y gracias a Dios Se ha podido Contener Esa ira Esa ira contenida Esa rabia Y no olvidemos Que también Hemos tenido Ese mismo Hecho En otro sector Que ha quedado En la impunidad No hay luces No opera La justicia Como debe Y nosotros Y nosotros Como gobierno Municipal Como su autoridad Vamos a coativar Y vamos a llegar A las últimas Consecuencias Si hay Más Más Implicados En este Hecho Luctuoso Tenemos que llegar A todos ellos Alcalde Coméntenos por favor Acerca de aquello Como usted decía Es que es una comunidad Donde generalmente Se conocen Había muchas personas Que decían Que incluso Se veía la rutina De los niños Que van al colegio Porque es un lugar seguro Por lo menos Es lo que Ellos relatan Ahora ¿Han tenido alguna información Por parte de la población? ¿Han tenido tal vez Algunos testigos O alguna información extra Que pueda ayudar En esta investigación? Ha ayudado mucho Los testigos Directos e indirectos Pese a otra conformación De hipótesis Nosotros no Podemos aventurar En dar ciertas apreciaciones Lejos de la realidad Estamos dejando también Que la policía Haga su parte La fiscal de turno De igual manera Y sobre todo Aquí lo que Lo que Lo que Tenemos que garantizar En todo el esplendor Y en todo El alcance Es que se Que se haga justicia Que Que demos Con los responsables Directos e indirectos Y le demos Ese consuelo Aquí A la señora mamá Que realmente Me ha tocado Verla Terriblemente Derrumbada Ya Ya se le han secado Las lágrimas ¿No? Sobre ese tema Alcalde Y me preocupa mucho Porque usted mencionaba Otro caso ¿Cuándo se registró El previo caso? Porque este sería El segundo Que estaría quedando En la impunidad ¿Qué está sucediendo? ¿Hace cuánto pasó? Pues su mamá Está pidiendo justicia Por ello es que ella Saca fuerza De donde puede Para ir a los medios Para que la persona Responsable Se quede tras las rejas No salga de aquí A un mes A dos meses ¿Qué sucedió Con el otro caso también? Bueno Preliminarmente Como gobierno municipal Nosotros vamos a coativar Seitero Para hacer el seguimiento Y control De este caso ¿No? Y ha pasado en el distrito De Milluguay A muy cerca Puente Villa Un jovencito Ha sido de igual manera Estrangulado Asesinado Y todo ha quedado En la impunidad Hasta la fecha No sabemos De los responsables Y quienes han participado En este hecho Y el hecho más sensible Es el que El que acaba de pasar En horas precedentes Que Que Por las características Por el significado Estamos a pocas horas De celebrar El Día del Niño Y Y vemos Vulnerados La Ley 348 Y sobre todo No No vemos No esa Esa dinámica De la justicia Que actúe Con celeridad Y sobre todo Que Que Es un anhelo Que todos los bolivianos Considero Que tenemos que Tomarlo muy en serio El tema de la justicia Muchas gracias Sobre todo A carne propia Lo estamos viviendo ahora Como autoridad Y aquí Sobre todo La señora mamá Claro Y de acuerdo A nuestras competencias Nuestras atribuciones Como autoridad Esto no vamos a Dejar pasar Ni vamos a estar tranquilos Hasta Sentar Precedentes Y nosotros También vamos a estar Pendientes De la realización De esta investigación Porque se tiene que llegar A saber Que fue lo que pasó Con Yuraima Don Julio Salinas Alcalde de Coripata Nos ha acompañado También la mamá De Yuraima La señora Verónica Cruz Mamá La abrazamos Con el corazón Realmente Nuestras condolencias Para usted Y para toda su familia En este momento Tan Tan Infeliz Realmente Con la pedida De su hijita Gracias por haber estado Con nosotros Se ha aportado Con detalles Que son muy importantes Que espero También la policía Pueda agarrar Para esta investigación Vamos a hacer Informaciones a Santa Cruz Porque hoy Por la tarde Cerca de las 14 horas Jaime Milgar El hombre Acusado de propinar Una brutal golpiza Un taxista Se entregó a la policía Este video Para aclarar Y para contar La injusticia Y pesadilla Que estoy viviendo Desde el día Domingo 2 de abril Un video Donde sale La hija del hombre Que el pasado 2 de abril Propinó Una brutal golpiza En Santa Cruz Al taxista Juan Carlos Villavicencio Y lo dejó Con 35 días De impedimento Salió defendiendo La supuesta inocencia De su padre Y además Ratificó su versión De que el chofer La estaba siguiendo Con otro tipo De intenciones Estaba saliendo De mi trabajo Iba en dirección A mi casa Y voy a cenar Con mis papás Ellos me estaban Esperando Este señor Me seguía Se ponía Paralelamente A mi movilidad Y me decía Parate mi amor Parate bebé Por favor Parate mi amor Entonces yo lo miré Y vi Su cara De depravado Hacía gestos Con su mano Con su cara Caucena Sacaba la lengua La mujer Responde al nombre De María Melgar Por su parte Winter Hinojosa Abogado de Jaime Melgar Acusado de la golpiza Al taxista Aseguró que su defendido Se presentó Voluntariamente En las últimas horas Ante las autoridades Al conocer que tenía Una orden de aprehensión En su contra El acusado Fue aprendido El abogado Siguió asegurando Que su defendido Fue amedrentado En este caso Desde el punto De vista psicológico Lo podríamos calificar Como tortura Dijo Esto ha generado Que voluntariamente Decida presentarse En mi defendido Remarcó A referirse A la presión social Que se ejerció En redes sociales Sobre el acusado En este caso El taxista agredido Señaló que todo Comenzó Cuando fue chocado Con otro vehículo Que era conducido Por una mujer Que llamó A sus familiares Entre los que estaba Su padre Jaime Melgar Quien propició La golpiza Al conductor En un video Difundido Tras la agresión Melgar aseguró Que su hija Le contó Que el sujeto Le persigió E intentó Secuestrarla Yo tengo los videos Que lo está haciendo El tipo Haciéndole cambio De luces Yo fui a las cámaras De la entrada De mi barrio Ahí están videos Siguiendo Y el tipo Si hubiera tenido A arreglar Él hubiera Hubiera notado La placa Él no es policial Tranquilo Tanto tiempo Que el tipo Borracho La depresión Estaba borracha Él es el mío A mi hija Señora Y lo volvería a hacer Santa Cruz En vivo Y el taxista Tiene 35 días De impedimento Fue golpeado Con un fierro Y precisamente Nosotros nos encontramos Con él Estamos contigo También Claudio Limpias Para que nos amplias La información Así es Denise Me encuentro En ese momento En el hospital San Juan de Dios Con el señor Carlos Villavicencio De 39 años Quien fue víctima De esta golpiza Él tiene 35 días De impedimento Don Carlos ¿Cómo está su salud? Usted ya lleva Más de una semana Internado en el hospital Buenas noches Primeramente Saludar Agradecer Por la cobertura No me voy a cansar De agradecer A toda esa gente Que me apoya A todos esos mensajes A su apoyo Económico Y ese apoyo moral Que estoy recibiendo De toda la gente Don Carlos ¿Cuál es su opinión Acerca de este video Donde aparece La chica Que usted Persigue En la movilidad Ella dice De que usted La acosaba No sé Por qué Mienten Así Como yo lo expliqué Voy a mantener Lo que dije Porque en realidad Es lo que pasó Pues no A mí me chocan Y yo voy Tras la movilidad Que me choca Voy tocando bocina Voy acercándome A los lados En los puntos Que se podía Para que se detengan Pero pues nunca se para La movilidad Tiene vidrios negros A la movilidad Que sigo Yo no sabía Que era una dama Una señorita Porque Le aseguro Que tal vez Mi reacción Esa y otra No sé Y se paraba Y veía Que era una Una señorita Ahora Hoy El padre El que le propinó La golpiza Se entregó Y fue aprendido Ay a ver Una mezcla De sentimiento Se me vino a la mente Todo lo que pasó Al ver eso Miedo Inseguridad Son tantos No sé Cómo explicar Lo que sentí No ahora Pero Solo me queda Por favor Pedir a las autoridades Que se cumpla Que se va a cumplir La justicia Al final Yo creo que nadie Nadie merece Un trato así No somos animales También aprovecho Para pedirle A la gente Yo sé que tengo Muchos amigos Muchos De verdad Hoy me he dado cuenta Que tengo demasiados amigos Que la violencia Con violencia No va Así que Por favor Les pido Que no piensen Ellos Están intentando Hacer ver eso Que tienen Por su vida O que la gente Los está Amedrentando Y todo eso Yo sé que no es así Es puros mensajes De apoyo De la gente Y se los agradezco El corazón Y como le digo Pedirle por favor A las autoridades Que se cumplan El único que pido Que se cumplan Lo derecho Yo creo Yo creo que nadie Nadie merece El trato Que se me dio Juan Carlos Puedo preguntarle Claudia Permíteme por favor Mañana es la audiencia Cautelar de esta persona Que le propinó La golpiza Aquí a don Carlos Villavicencio Sí Me gustaría Hacerle una consulta Directamente a él Quiero saber En torno A su vehículo El vehículo En el que él estaba Ese día Manejando ¿Qué parte le dañó Esta joven Que ella Al parecer No reconoce Que haya Que haya sido Protagonista De un choque Primero con usted Antes de De todo el desenlace Que ya conocemos Por favor Si nos pueden solucionar Un momento El retorno Mi colega Miriam Claros Desde la ciudad De La Paz Le está haciendo La pregunta Por favor Miriam Si nos puede repetir Claro que sí Con mucho gusto Quiero saber ¿Qué ha pasado Con su vehículo El taxi En el que usted Se encontraba Ese día Conduciendo Antes de este desenlace ¿Qué parte Del vehículo Bueno El choque Que yo recibí Fue en En el guardabarro Izquierdo A mi lado Y como han podido Ver en las imágenes De la otra movilidad Coincide Pues no Con el golpe Que tiene Al lado derecho De la movilidad A la misma altura Es lo que pasó La verdad Es lo único Que pasó Entonces La pregunta sería ¿Qué tal? Buenas noches ¿Usted cree que Están utilizando Estarían utilizando Este argumento Del supuesto acoso Para de alguna forma Justificar la violencia Que tampoco está justificada Porque está utilizando Un palo No hay equivalencia De fuerzas No hay legítima defensa Pero en el caso hipotético ¿Están usando Este artilugio Del acoso Para justificar El accionar? ¿Sería así? Correcto Creo que más claro No lo podía decir No hay No hay que ser Un genio En el tema De De juicio O de este tema De abogados ¿No? Para darse cuenta Que lo que están buscando Es intentar Contrapesar No sé Tal vez las cosas Para evitar pues La sanción Que se merece Este señor ¿No? Jaime Si me permite Por favor Dentro de esta investigación Que tiene que realizarse Y veíamos también Las imágenes Que han estado circulando En diferentes plataformas digitales No solamente se veía A Jaime Melgar Sino también A otras personas A otros familiares Que están implicados Que incluso se habla Uno de ellos Sería policía Y no hizo nada Para detener Este acto De agresión Hacia su persona Deberían también Prestar declaraciones Deberían haber Más personas aprendidas Si Como Como habían podido ver Los videos Que están circulando Nuevamente También agradecer A toda la gente Que filmó Que nos está haciendo Llegar los videos Este A ver Un poquito Le comento La persona Que me bajó Apuntándome Con su arma De mi auto Es el señor Juan Carlos Melgar Un policía Ahí están claramente Los videos Que están circulando En el surtidor Se ve como Él al principio Decía que no tenía Un arma Por ejemplo O que no hizo nada Ahora en los videos Se puede ver claramente Como Como él baja Me apunta Como yo dije Me pone rodillas Y me quita el celular Después de eso Su hermano Procede A golpearme Ahora escuchaba Al abogado Que dicen Que el fierro Me lo quitaron A mí Que yo lo tenía Porque yo trabajo En el tema De construcción Y petrolero Que es totalmente Falso Pues no Si yo hubiera tenido El fierro Este No sé Tal vez Él estaría lastimado Tendría alguna seña Ustedes han podido ver Que el señor Este No tiene ningún Tipo de marcas Ni nada Pues no En las manos Tal vez las marcas De haber agarrado El fierro Para pegarme Claudia Yo quiero agradecerte Mucho por haber Tenido la posibilidad De que podamos Conversar Con el señor Juan Carlos Villavicencio Que en el pasado Dos de abril Domingo de Ramos Ha recibido Esta brutal Golpiza Que va a pasar Con Jaime Melgar El que se ha presentado Hoy justamente Con su abogado Lo último que se sabe Es que va a ser Investigado por el delito De homicidio En grado De tentativa Se lo está investigando Por lesiones graves Y gravísimas Y este próximo jueves Su hermano El subteniente Juan Carlos Melgar Tiene que presentarse A dar una declaración Informativa Sobre lo que ha pasado Porque se ha observado El hecho de que Él no ha impedido Ese acto De violencia Gracias Claudia Y otra vez Gracias A don Juan Carlos Villavicencio Cerramos con este caso Bueno Tengo excelentes noticias Para todos Si pensaban Que Conrado Moscoso Debe estar tranquilo Con la última El último campeonato Que se acose Más o menos Un mes y medio Pues está equivocado Es campeón Panamericano de racket Se realizó en Guatemala Y creo que va por Muchísimo más Esta es la nota Nuevamente Conrado Moscoso Se impuso Ante Keller El chiquisaqueño Se consagró En el campeonato Panamericano De racketball Disputado En Guatemala El nuevo campeón Dijo Tengo una felicidad Doble No solo por el título Sino por haber clasificado A los panamericanos Junto a Carlos El primer set Fue dominado Por el campeón El segundo Tuvo que remontarlo Tras verse Cinco puntos Debajo Mientras que el tercero Se dieron con todo Llegando a un empate De seis a seis En un momento Del partido Keller no aguantó Las embestidas Del número uno Y terminó cediendo Por muchos puntos Más allá de eso Creo que Ya venía diciéndole A Carlos Que tenía Una revancha pendiente Con él Justamente En la final De acá Y creo que la felicidad Es doble Porque estamos Clasificados Juegos panamericanos Más allá de eso Estamos demostrando Que Bolivia Sigue siendo Una potencia mundial Y pues Creo que las emociones Son muy grandes No Indiferentemente Del título de la obra La meta mía Como de los chicos Era clasificar Panamericanos Y lo estamos haciendo Y obviamente Más que agradecido Con Dios Por esta oportunidad Una vez más Por estar siempre conmigo Y a toda la gente En Bolivia Acá Todo el país Que está apoyándome En Estados Unidos A mi casa A mi familia Por todo el apoyo A toda mi gente de Sucre Recordemos que este torneo De la Federación Internacional De Racquetbol Tenía tres bolivianos En las instancias Definitorias Keller tuvo que vencer A Diego García Un boliviano Que representa a Argentina Hace algunos años atrás Moscoso Por su parte Derrotó a la estadounidense En las semifinales Es tremendo Lo que estás haciendo Conrado Bienvenido Buenas noches Estás en tu casa Qué lindo hablar contigo Cada más o menos Dos meses Mes y medio Tienes algo nuevo Que contar Alguna copa ganada En alguna parte del mundo Copa mundial Que realmente Creo que Has encontrado Una beta muy importante En tu vida Felicidades Estamos muy orgullosos De ti Bienvenido No, antes que nada Muchísimas gracias Por la invitación Y pues creo que Con la felicidad Muy grande Justamente Repitiendo las palabras Ahí en Guatemala Creo que la felicidad Más grande Es el poder haber Clasificado Los Juegos Panamericanos Tenía prácticamente Como meta eso Y pues creo que Trabajamos Para llegar A lograr eso Y ahora estamos Con una meta Más importante Ahora Que es el mismo papel El mismo podio En los Juegos Panamericanos Bueno Conrado ¿Cuánta gente No ha tratado De evaluar Y de sintetizar La fórmula Del éxito En un deporte Que no tiene Cimientos En nuestro país Donde generalmente No se practica Masivamente No hay una cobertura Que pueda hacer Que sea interesante Incluso para sponsors El racket Está ahí creciendo Gestándose Pero tiene Tremenda persona Que lo representa A mí me llama Muchísimo la atención Cómo logras Tantas cosas Ante esta situación Que se vive En el país De verdad Que me parece Espectacular Lo que estás haciendo Dime para este último Campeonato ¿Dónde te has preparado? O cómo te has preparado Porque vienes De ganar una copa Hace un mes y medio De hecho sí He estado con Con torneos Muy constantes Creo que de repente Ha sido Como el tema De estar Muy activo De estar En constante actividad Juntamente con Los otros torneos Del aparato profesional Si bien tú lo recalcaste Hace prácticamente Tres, cuatro semanas Estaba en Chicago En un torneo Importante igual para mí Y creo que De esa forma Fue algo Como que me Me motivó Me alentó Bastante para que Esté dentro De lo que es El ritmo Adecuadamente También el sistema De puntuación El sistema De roca Dentro de la IRF Es muy distinto Y pues Creo que también Ha sido La constancia Que hemos tenido O sea Sí Eso tengo que recalcarlo Mucho Creo que no han sido Torneos muy seguidos Creo que Han sido prácticamente Semanas Las que he estado acá En Bolivia Y aquí en Sufre Lo mismo va a ser Esta semana Me quedo esta semana Acá Para hacer recuperación Y un poco de entrenamiento La siguiente semana Estoy partiendo Para Los Ángeles Para el último torneo De la temporada De la IRF De tu profesional Y prácticamente Ha sido eso Entrenar acá Con mi familia Con mis entrenadores Con mi papá Con mis hermanos Que también Son mis entrenadores Entonces No he dejado Prácticamente Descidada Ninguna de esas partes Y obviamente Estoy muy comprometido Con todo lo que estamos haciendo Con lo que viene Siendo más adelante Y obviamente Y va a ser así Y va a ser así Unos años más ¿Cómo lo manejas? De hecho Es un poco difícil ¿No? Porque creo que Mi familia en sí Como de otra forma Siempre van a estar apoyándome Obviamente Siempre es el sentimiento De tenerme cerca El hecho de De tener Prácticamente Como al hermano O al hijo presente Igual ahí Pues Creo que no solo Ha sido este año Bueno El año pasado Me asenté a varios torneos Y quieras o no También No es lo mismo Descansar en otro país Que estar descansando En tu casa Con las comunidades Que tienes Me he ido como que Acostumbrando Y también Haciendo nuevos hábitos En ese aspecto Porque Quieras o no También esto te consume De otra forma Es muy exigente En lo personal Esto ya es muy profesional Es como un trabajo Para mí todo esto Y pues La gente muy bien Sabe cómo me manejo No soy de 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 muchas amistades Porque no quiero Sino por el tema De que no tengo El tiempo O ese El lapso Para que de repente Yo pueda Como que Poder regalar el tiempo ¿No? Y a las personas Que regalo ese tiempo Y demás Es porque de verdad Para mí Significa mucho Y deberían también Saber Como que valorar Todas esas cosas Porque así por así Yo también Es como que En el tema De De ¿Qué se llama? De una De una De una De la vida social Es complicado Y Corrado La verdad es Nosotros estamos Muy orgullosos de ti Como siempre Tenis te saluda Y mira Tengo una duda Y que es algo Que me encantaría Que tal vez se pueda Llevar a cabo Más adelante Porque tú Evidentemente Estás enfocado ahora En los campeonatos Y en todo Pero quizá para más adelante No has pensado En hacer un grupo De tal vez Poder formarlos Una escuela Muchos jóvenes Se sentirían muy honrados De que tú puedas Ser el capacitador Para que estas generaciones Vayan potenciando Por supuesto El racket Porque ahora Estamos triunfando Gracias a ti Sí, de hecho Estamos tras Tras una Tras un sueño Igual juntamente Con todo eso Aquí están abriendo Bueno, están haciendo Un complejo Que lleva mi nombre Y justamente Es de raquetas Ahí quiero abrir Como un centro De entretenimiento Con mi equipo El equipo que manejo Tanto físico Técnico Psicológico Y quiero como que Cada Cada persona Que venga con nosotros Se sienta la libertad De que también Puede equivocarse Pero De esas De esas Equivocaciones General Como que tareas Para poder Conllevar cada día Y seguir formando Y surgiendo prácticamente Como lo he hecho yo Y como también he visto Que otras personas He tomado el ejemplo Corrado Y es algo Corrado Campeón Sí ¿Cómo estás? ¿Y qué pasa con el baile? ¿Qué pasa con la danza? ¿Lo vas a dejar Por el momento? Porque se te viene No, no, no De hecho no Eso está presente Está presente Estoy con muchas ansias De que ya llegue La época De la Virgen También para Para poder obviamente Bailar con la devoción Igual los ensayos Creo que ya El siguiente mes O dos meses Creo que ya se van a reactivar Entonces Queda el momento También es una Un escape para mí ¿No? Eso Llega sábado Ya que no debes tener Ni novia Ni nadie Por lo que Estoy escuchando Que has dicho aquí Con 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 Denisse Con Con mi querido Dani Así es que me imagino Que ese para ti Como tú has dicho Es un poquito De Desestresarse También Porque el estar En una competencia Estar en un entrenamiento Tan duro Como lo haces tú Es bastante Te pide demasiado ¿No es cierto? De hecho Mi entorno Es un poco cerrado Sí de hecho Tengo novia Pero creo que Todo 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 el papel Que también te surge En igual Ahí es como Como que muy centrado Muy concentrado También lo que estoy haciendo Porque Quiero no no También afecta Afecta también En el rendimiento En la preparación Y pues Bueno No es No soy como que Una persona Que lleva una vida normal Claro que sí Tengo muchas limitaciones Para hacer cualquier cosa Y pues Conrado Para despedirnos Mándale un besito A la novia entonces Aunque sea a la distancia Le mando un saludo No no Le mando un gran saludo también Bueno Ya nos dirás el nombre Que te vaya muy bien Felicidades A seguir adelante Aquí se está riendo Leonel No sé por qué me va a contar Un abrazo grande Campeón Nuestro campeón mundial Nuestro bicampeón panamericano Que gusta haber estado contigo Esta noche Conrado Buenas noches Buenas noches Muchísimas gracias Tenemos esta noche Al director general De educación Del ministerio de educación A don Reynaldo Yujra Para hablar De la actualización De los contenidos curriculares Ese que se ha convertido En una parte De la manzana De la discordia En este conflicto Entre el magisterio urbano Y también el ministerio De educación Don Reynaldo ¿Cómo están? Muy buenas noches Director Gracias por estar con nosotros Para que hablemos Una vez más De este tema Que ya se ha convertido Realmente en algo Que nos va preocupando Porque hoy nuevamente Han rechazado La propuesta Del gobierno Pero nuevamente Se la reducir Que están rechazando De plano Esta actualización Curricular Hablemos por favor De esto Muy buenas noches Saludar a través De este medio De comunicación Al pueblo boliviano Bolivisión Es así Que el ministerio De educación Siempre Tiene esa voluntad De dialogar Con los movilizados A nosotros Nos caracteriza En esta perspectiva Del vivir bien La obligación De conversar Por eso hay un concepto Una palabra Muy importante Arusquipasipañasaquipunirakipunispawa Obligación de conversar Esta noche Justamente Se desarrolla Este diálogo Esta mesa De negociación Con la confederación De trabajadores De educación Urbana De Bolivia Sobre cinco puntos Uno de los puntos Es el presupuesto Para la educación El currículum Y el déficit histórico Y el congreso educativo Esos son los cinco puntos Que prácticamente Está en la mesa Director Se dijo Que el tema De la actualización De la currícula Se estaría tratando En ese congreso Educativo Para algunos maestros Esto estaría complicando Un poco más El escenario Pero también Les complica también El hecho de que Las autoridades de educación Hayan decidido Flexibilizar la aplicación De la malla curricular ¿Puede explicarme un poquito Aquello por favor? Bueno Y por supuesto También educación sexual integral Para prevenir la violencia Para prevenir embarazos De adolescentes Y por supuesto Prevenir contagios De VIH SIDA La flexibilización De estos contenidos Estimada Miriam Es adecuar Estos contenidos De acuerdo De acuerdo a las circunstancias Y o necesidades De los estudiantes En torno A contexto Social Cultural Económico Y geográfico Hay gobiernos municipales Que han instalado Lo que es el laboratorio De robótica Y pues ahí Plenamente Se puede Implementar Y en ello Están trabajando Las maestras Y los maestros Y por supuesto Padres de familia También están coadyuvando Pero también Existen Datos Alarmantes Que nosotros Señalamos Como Ministerio de Educación Siempre los movilizados Nos dijeron De que Estos contenidos Son improvisados Mira Mi estimada Miriam Datos Del Ministerio De Salud 2022 El año 2022 Alrededor De 35 mil Niñas Y adolescentes Entre 10 A 19 Años Que están Embarazadas Y esto En datos Específicos Un promedio De 100 A 109 Embarazos Por día Fuente Del Ministerio De Educación Y como Nosotros No vamos A trabajar Desde la educación Lo que es Educación Sexual Integral Para prevenir Estos Males Como es El Los embarazos No deseados Y cuando nosotros Escuchamos De los movilizados Que están En contra De esta Aplicación De los contenidos Que estarían Con esa mentalidad De alentar El derecho De la educación Sexual integral Hacia un proyecto De vida más Saludable Para todas Y todos Los adolescentes Director Yucra Entendemos Perfectamente Lo que usted Señala Pero también Hay que ver Que es lo que Hay detrás De esta Negativa Constante De los maestros Aceptar Esta actualización De la currícula ¿No es cierto? Es decir Ellos dicen Que no hay Fines políticos Las autoridades Dicen que si Hay fines políticos Pero no será Que ellos Están requiriendo Otra cosa Uno Mayor tiempo Para prepararse Dos Tal vez Una Una mejora En su En su En su sueldo Quizás Va exigiendo Constantemente Que se les entregue Se les pague Lo que les deben La deuda histórica Pero ese ya es Un tema aparte El tema de la currícula Nos preocupa Lo que pasa Es que La confederación De trabajadores De educación urbana Ha mezclado Dos cosas La reivindicación Por un lado Y por otro lado Tema curricular El tema curricular Se discute En otros escenarios Con especialistas Y también Con lo que son Las maestras Y maestros Mira Mi estimada Miriam El Ministerio De Educación Ha venido trabajando Esta actualización Curricular Después del COVID-19 Y también Del problema Político De la ruptura Institucional En nuestro país Dos años De trabajo Con alrededor De 75 Organizaciones Y producto De este Largo trabajo El Ministerio De Educación Toma la decisión De aplicar Estos contenidos Actualizados A partir De esta presente Gestión Pero sin embargo También Algunos grupos Como de los Evangélicos Han presentado Una demanda Ante la justicia Para que no se aplique Estos contenidos Actualizados Pero la justicia Boliviana Ha ratificado Su aplicación En todo el territorio Del estado Plurinacional Pero por otro lado También Nosotros señalamos De que esta movilización Tiene tinte Político Porque en primera Instancia Salieron Con mucha Más fuerza Lo que son Las plataformas El CONADE Y ahora En todas estas Movilizaciones Están pues Presente Estos grupos Y organizaciones Como los comités Cívico Como el colegio Médico Como también Las plataformas Entonces por eso Nosotros señalamos De que esto tiene Un tinte político Que prácticamente En este periodo Nos está mostrando eso Solamente nos queda La esperanza La ilusión De que este conflicto Se pueda solucionar Y ojalá sea Esta semana Gracias por haber Estado con nosotros Esta noche Director Reinaldo Yucra Buenas noches Muchas gracias Y el número uno En el sistema Financiero Usted sabe que este banco Es supervisado Por la ASPI Bueno y nosotros Continuamos por favor Y les voy a hablar Acerca del mundo De Juliana Que es Tal vez usted lo ha visto A través de las redes sociales A través de Facebook Y la tengo acá Y vamos a conversar Un poco más acerca De esta pequeñita De once años Que a partir de los cuatro Empezó a adoptar perritos Y ahora quiere transmitir Ese mensaje A toda la gente ¿No es cierto? Juliana que gusto Tenerte acá Bienvenida ¿Cómo estás? Bueno Primero me te agradece Al canal Aquí en vivo Gracias a ti Por Amy Dame esta ocasión Para poder presentar El videoclip Para hacer Hay un videoclip Hay un videoclip Juliana Por si acaso Que ahí lo estamos viendo Que por supuesto Ha sido producido Por Benabel López Productor del videoclip Y en este videoclip ¿Qué es lo que vamos A poder ver? En este videoclip ¿Por qué le pusiste ¿Por qué le pusiste su nombre? Porque es un cuque Y un cuque Con sus orejas largas Y así empezó Tu amor por los animales Empezó porque También lo tengo Así que yo lo quiero Lo cuido mucho más Porque está viejito Exacto Así que hay que cuidarlos Hasta viejitos Totalmente Porque sean así De chiquitos Claro Hay que cuidarlos Hasta grandes Y te hemos visto En acción Te hemos visto El amor que le das Y bueno Vamos a hablar Acerca del videoclip Bernabé Qué gusto tenerte acá ¿Cómo estás? Buenas noches Amigo bienvenido De tanto tiempo A ver cuéntame ahora Con el mundo de la producción En las coberturas Sí Y no Para mí Para mí es un placer Bueno Uno no puede esconder Ese amor Hacia los niños Porque mañana Y aprovecho para todos Los niños de Bolivia Felicitarles En este su día Y no puede esconder Ese mi amor Mi pasión Por el bienestar De los niños Y sin duda Estos nuestros perritos Nuestros amiguitos Los peluditos Y pues se ha dado La posibilidad De apoyar Desinteresadamente En esta producción Te cuento que Pocío a mi Juni Y Muna es una rescatadita Tiene siete meses Ya viviendo En Julianita Ella Estaba comiendo En los basurales Abandonada Muy flaquita Entonces Se la ha rescatado Y ahora mira Ella sonríe Y me decía Una cosa Un dato bien importante Yuli De que Las orejitas Estaban caídas Entonces Eso es muchas veces Sino De que ha sido Golpeada Ha sido maltratada Entonces pues ya Gracias a Julianita El compromiso De los niños Detrás de Yuli La ángela Dachi Aguilar La mamá Que pues se han movilizado Entonces este video Trata de reflejar Precisamente eso Esa historia Yo me sentí muy orgulloso Muy encantado De la invitación De poder hacer esta producción Que ya pueden estar Ustedes viendo Hemos ido Justamente a Miluni Donde hay muchos Pero muchos Carnes abandonados Y esto es un llamado También ¿No? Para que muchos Dejen de comprar Adopten Adopten pero Responsablemente Porque no es que lo adoptes Y luego lo abandones Entonces eso es un poco La tarea Que me he sumado Y me encanta Y me encanta La verdad Y me encanta Que los niños Justamente a horas Nada más De celebrar su día Quieran dar ese mensaje Para evitar el maltrato animal Por favor ¿Qué le quiere decir A toda la gente Para que cuiden A sus animalitos? Que los traten bien Y que no los abandonen Muy bien Que sean responsables Con sus mascotas Cuidarlos mucho No abandonarlos En las calles Y si vemos a uno Tenemos que adoptarlo Amén Así tiene que ser ¿Por qué te gustan Las mascotitas? Sí Porque son cariñosas Son bonitas Y también Pero también Es una responsabilidad Grande Exacto Y desde chiquitos ¿No? Hay que saber Ser disciplinados Y tener esa responsabilidad Sí ¿No es cierto? ¿Y tú qué le quieres decir A la gente? Siempre tienen A los perritos Ay mi amor Eso Que cuiden a los perritos Bernabé Juliana Qué lindo trabajo Que están realizando Como ustedes dicen Sin fines de lucro Solamente con el afán De concientizar Y qué mejor Que los pequeñitos Sean los que realicen Este gran acto Que va a llegar A muchísimas personas Bueno Gracias por acompañarnos Y nos despedimos Con los animalitos Esto fue El Mundo de Juliana Así es La peluquería ¡Guau! Editorial Siete años De la electropresta Los jóvenes empresarios De élite Ay, me gusta Esta revista Oye Qué paz se siente Cuando no está La tía Concha ¿No? Ay, me hermoso Me toque estar Sin ella Ay Qué maravillas He ido a Tarija Tarija Ahora es su problema Así que voy a tener Que asumir Todo el trabajo Y la responsabilidad De esta prestigiosa Peluquería Donde tampoco Ha venido Mi pasante El Marcelo Ruiz ¡Ay! Pobrecito Seguire Buenas noches Señorita Eh Adelante ¿Usted es el cliente? No Yo estoy viniendo A ayudar de parte A la tía Concha Ay, sí Me dijo que me iba a mandar Un pasante A ver ¿Cómo se llama usted? Yo Mi nombre no es Ni el mañana Ni el ayer Me llamo Eloy Ah Eh ¿Y qué hace aquí En la peluquería? A propósito De peluquería Le voy a contar Yo tengo un amigo Que es peluquero Ya Y un cliente Ha ido y le ha dicho De este lado Me vas a cortar así A rayitas Así a graditas Aquí del medio La raya Vas a hacer así Así De este lado Lo vas a enrular Y aquí atrás Lo vas a dejar lacio Y mi amigo Le va a quedar feo Y así me has cortado La última vez Le ha dicho Ay, qué barbaridad Qué gracioso eres ¿Te sabes otro chiste? Sí Lo que pasa es de que Estaba No sé si estás ubicado Cuando los enamorados Hablan por teléfono Parecen dos peluqueros Sin ganas de trabajar ¿No ves? Ay, sí ¿Cómo? Porque está Corta vos No, vos corta No, corta vos A ver ¿Y qué pedo? ¿Qué sabes de cabello? Porque no sé No Yo no sé mucho Porque creo que Se me está fugando lentamente Ay, pobrecito Pero puedes hacer buena pareja Con el Leonel Francese ¿También? Sí, también O sea, no se está escapando Pero él tiene como pistas De aterrizaje Y van los aviones Por eso le dicen En el carnaval ¿Por qué le dicen? Con sus entradas Ay, qué malvado Qué chistoso eres Bueno Quiero decirte Que hoy tendremos Una cliente Exclusiva ¿Exclusiva? Sí O sea, que excluye No, no Me refiero a que merece Toda, toda nuestra atención Y concentración Yo voy a poner Toda mi atención Para ver si puedo Aprender algo de peluquería Ah, bien, me gusta Pero no eres peluquero Ni estilista ¿Por qué te has recomendado? Porque soy bueno Para tomar el pelo Ay Yipi Yo también soy Igualita te cuento Bueno, va a venir Esta chica del trencete Hola, ¿cómo están? Hola, hola Ay, claro Toma ciento Otra de esas hermosas posaderas En nuestro asiento Qué lindo que hayas venido Clau Un influencer De tu talla De tu tamaño Qué bonito que hayas venido Te voy a presentar Él es Eloy 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 Él es la Claudia Bueno, no señorita La Clau Es la que se la lacra Así Haciéndonos pasar Vergüenza internacional Ay, Dios No Hecho el que no toma Esa es la piña Esta es la Clau Cárdenas Para confesar En mi época también Hacía la lacrán Pero por suerte Yo todo lo que he hecho Lo he hecho antes De las redes sociales Ay, hermana Así sea Ya vienes de tiempo Entonces Mucho gusto Clau Vos tenías un programa Humorístico ¿No? Cierto Bueno, tanto como tener No ¿No? Era empleada Ajá Y pasaba corriendo En algunos sketch Ay, qué bonito No, así lo he trabajado He trabajado como Cuatro años En esta boca es mía Ay, a ver Móstranos tu boca Porque si es tu boca Es tuya No, era un programa Humorístico Político De amor político Con mucho pienso No como los de ahora Ya Ay, qué atrevida Bueno, se me va de la peluquería Esta señorita Uy No, mentira Pero realmente Era un programa Humorístico Donde imitábamos A diferentes personalidades Ah, guau Teníamos sketch ¿A qué personalidades Imitabas, pues? Bueno, yo he hecho De Cristina Corrales Ay, qué hermoso Ya De Lónica Palenque Guau También hacía De la cambita En el bar La Pelotera Ah, guau Y obviamente También en las novelas Que eran parodias Todavía ha sido La mamá de Jorge Marcelo Sergio Alejandro Carlos Y había chico el papel Ese papel lindo Para el Leo Pasó ocurriendo Te persigo amando María la sin barrio También Ah, ya puede ser La de Nisla La calle estaba dura Ay No, no, no He amado trabajar En la televisión La verdad es que Ha sido las etapas Más bonitas Y como siempre La comedia me llama Ah, es cierto Pero lo que dicen La televisión engorda Por eso yo he dejado De comer televisores Eh, a ver Eh, yo recuerdo Ese programa Eh, pero también Trabajas en fundaciones ¿Ya te has vuelto Así como aburrida? No, jamás Jamás Ah No sabes A ver, yo siempre Hacía humor En la televisión Luego pasé a trabajar En el gobierno Ya De ahí se ha aburrido Ay, de ahí He hecho humor He hecho humor profesional Ahí Ay, qué lindo Eres pues economista Dice Sí, ahí he trabajado En el gobierno Siete años En el viceministerio De inversión pública Que aguante Ya Y financiamiento externo De ahí me fui a crear La fundación viva En la que estuve Diez años Ah, guau De ahí Te vamos a cobrar Por haber dicho Pero no hay problema Ya, allí Es sin fines de lucro Ya Y de ahí me fui a A la plataforma Piensa Verde Que también es sin fines de lucro Ay, ya bien que digas Porque los de comercian Ya está Y todo lo que es Responsabilidad social Que aunque no crean Si bien son trabajos serios Cuando uno es pues Una persona cómica Igual les acomoda Ay, bien Yo podría trabajar En esa fundación Piensa Verde Ay, oye Qué malvada Con razón Se haya ido A una librería A la vez Se ha ido a preguntar Tiene libros de contabilidad Y le han dicho Debe haber Le han dicho Además Además Ella hace pues fiestas Claro Si me estoy acordando Que estaba Vos hacías Comadres Hacías Este La maldita primavera El foro De antes De antes De hecho Yo he ido a la inauguración Y al cierre de foro Los 30 años Ah, wow Se nota que alguien hizo La lacran Digo Pensando hacer Su capión Ah Tranquilamente Podría haber hecho Su capión ¿Ah, sí? No, pero hace años Años muy bonitos Donde he estado Organizando eventos Pero igual lo he cruzado Con la responsabilidad social Ay, qué maravilla En todo Siempre se reciclaban Los materiales Teníamos el componente Todo esto En varios Comadres Es verdad No me acuerdo No, o sea Que he llegado Pero cómo me ha ido Ya es otro tema Teníamos también No te acuerdas No pasó El tema de las poleras Con dichos de empoderamiento Femenino Lucha contra la violencia Ajá Pues creo que siempre Si tú lo haces Transversar a tus causas Se puede hacer Ah, qué bien Yo pensé que ibas a decir Hemos contribuido A la sociedad Haciendo borrachos Ay, tan linda Y Clau Pero también organizabas Este cumpleaños Que tiene un nombre Bien pegajoso Bien famoso ¿Qué se llama? Que es básicamente Mi apellido ¿Cuál es? El Cárdenas El Cárdenas El Cárdenas Cárdenas Claro Bueno, sí La verdad es que me pasan Cosas chistosas por eso Porque yo me imagino Cuando alguien me reconoce Digo, van a recorrer De la fundación O de la televisión Y no Fue la del Cárdenas ¿No? Ah, verdad Y yo el nombre lo saqué De una serie Que era El Sárdenaso Ay, verdad Cosas chistosas que Pero el Sárdenaso era Si te portas mal Sárdenaso Y si te portas mal En el Cárdenaso No hay pruebas Y después de eso Vino el Banderaso Y luego usaste la bandera Para hacer tus manteles En el Cárdenaso ¿Cómo has dicho? No, eso ya es Ah, ya bueno A ver, y contanos Este Cárdenaso Que claro que se va a tomar El Cárdenaso Imagínate Sí, no hacemos intercambio Los voy a tagar Ah, ya No, no hacemos intercambio Bueno, entonces Y la intercontabilidad Debe, a ver Ajá FIFO DAFO Foda Cierro la cuenta ¿Ya pasó al 10 ahora? Sí, sí Ya Ya, entonces El 10 del próximo mes Gracias, estoy feliz Pero ha quedado hermoso Ah, ok Creo que Así es trabajar Con mujeres exitosas ¿Has aprendido algo? No, o sea Lo único que aprendí Es mejor trabajar Con mujeres exitosas No en esta Rasca peluquería Me voy con la Clau, espérame Clau, Clau Qué atrevido Y pensar que esta boca Sí es mía Bueno